¡Suscríbete al canal! 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 podemos encontrar está difícil encontrar una de esas ahorita jefe o si la tenemos aquí las que más escasas van a ser estas y las de 71 para abajo para abajo no tengo cuatro o cinco en todo el negocio si allá están ya no hay muchas piezas es delantera delantera y esto si queda acá si la llevamos a pintar si tú quieres o este o cromar una buena hoja la tirita si queda chida todavía está a ver aquí está el par de esta y dice que por ahí viene la trasera es la trasera de la trasera en eso se diferenciar la trasera esta curva grande y es plana y esas curvas así es cierto los braques para ésta son diferentes y está adelante no llevanos ya va directa en el bigote el bigote el bigote es la que está como esta que está llena esto que está aquí es el bigote ya que fue que nos va a dar fiado ya nada voy a agarrar las piezas no sé ya le dije nada más que aquí está difícil como el jefe ya sabe todos los caminos web pero hay unos que no tienen salida como laberinto que va a pasar por el deshuesadero y los pasitos que quedan ya están bien chiquillos chiquillos y yo para acabar la chingar siempre he visto de negro yo que viene al deshuesadero traje mi pantaloncito claro mi playerita que ya valió madres mis tenisitos blanquitos wey hoy todo valió madres mis santos yo siempre yendo a todos lados con el atuendo incorrecto de mi madre una cita a mis shows ahí se jaló bien elegante que por cierto ahí vayan a los shows que están apareciendo aquí en pantalla toda la gira nacional nuevos éxitos sólo para adultos los links de los boletos están en la descripción así que cáiganle porque estas piezas de la chula no se van a pagar solas mi madre como el muchacho quiere trabajar lo vamos a poner a trabajar vamos a quitarle unas ojo la manija es de qué modelo es espejito está cabula ese es de otro coche es una adaptación es adaptada no es así muy chiquito para hacer de combi no así es esta tiene la manija es la que necesitamos así es vamos a pasar la pariaba como no para que seamos un lugar más cómodo va para quitársela así le dijeron a mi tía vamos a un lugar más cómodo y ya no ya regresó panzona jefe le voy a preguntar de esta esta es del modelo que es la misma que venía de agencia está si esta pieza así salió igual de 72 hasta 87 y que va así negrita como generalmente la tienda si yo que no te dan soy de un solo color como vendría pintarla del color así rojito se vería más chido sí para ver qué tal se ve a ver vamos a verlo jefe y está ya sea cromada pintada al mismo tono de la camioneta se decidirá y todavía ando un poco indeciso con eso pero primero me la tía cromada pero también puede todo rojo del color de la camioneta se puede ver perro igual blanca como se puede ver chida blanquita de ese todos los acuerdos para que hagan contraste puede ser los miceles el mismo color de todo puede ser pero esto siempre va a ser la cuestión del gusto si ya se dará pensando porque es una decisión muy importante jefe esta es la que le quedó una vez se le pueden poner también no jefe si la herramienta para quitar la calle esta que era de una sabritera no jefe esta todo lo que tengo aquí es un 80 90% de las sabritas sí está chido que aquí vamos a tener una pieza sabritera en la combi va a estar chido esto se le puede poner también de una vez no jefe está en corto yo según yo todavía está en corto no como si le supiera a mi merga yo no está en corto ahorita vamos a darle jefe vamos va 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 todos mis santos aquí está es la pieza que va aquí una vez nos la llevamos puesta no una vez ya después se pintará ya para que la bandita siga viendo toda la evolución de la nave pero ya quedó ahí esa es la pieza exacta sí sí que fue se ve chido así era así era así no que para sacar el apretón y ya o no oye la cagué para que donde bailando va va esto entonces ahí nada más nos la guarda jefe también nos la llevamos que altura va este jefe va así aquí no aquí así viendo para arriba como que sí como se quita y aquí en medio la esa si quedan con esa ojalá que sí es un poquitito si lo ponemos a fuerzas se va a romper si va se va a quebrar esta madre y aquí se le tendría que hacer jefe cambian el faro original ahí está mis santos vamos a verlos ahorita no a ver que tranza a ver si le cambiamos los faros o si si porque no va a tener caso comprarle estas originales y estas madres son así no si mis santos pues ya nos fuimos por todos lados a buscar las diferentes piezas que le hace falta la chula mi mae ya nos dijo el jefe de algunas piezas que él tiene a la mano otras que los podría conseguir otras que en las que ya me di cuenta que pues no vale la pena gastar tanto en las piezas originales como los los aritos que van arriba del del foco wey los biseles esos no creo que voy a comprar los originales wey si ya compré mis lucecitas las chafitas wey las este los focos wey pues ya no voy a tener caso que le ponga estas porque igual no van a embonar tanto mejor le compro igual una chafona acá cromadita que pueda quedar bien ahí con nuestras luces delanteras mis santos le voy a comprar la defensa de adelante mi mae nada más que no va a ser la que nos enseñó el mae va a ser esta ah perdón la de atrás no la de atrás nos va a dar este el jefe esa esta bien enterota mi mae esta nada más va a ser decidir el color y que vaya de color negro del color del tolo del color del carro o cromada ya vamos a decidir que pero esta si va a estar chingona wey nada más que el jefe nos decía que si están caras todas estas piezas ahorita no nos ha dicho nada a ningún precio wey pero ya como que me dio más virtio me dijo planetas si vas a querer piezas originales y te diste la vuelta hasta acá pues no va a ser tan vara wey si van a ser dos tres eh cosas que si te van a salir caritas pero eh por ejemplo ahorita nos adelantó de de esta madre que está a tres mil quinientos mi mae tres mil quinientos la defensa me dice que me está dando precio banda y me está dejando ese mismo precio de tres quinientos esta que es la original y que está enterita que ya no se le tiene que meter nada y que las otras que están más puteadonas que esas me las deja a tres baros porque ya tiene en todo su deshuesadero unas tres a cuatro nada más que son piezas muy escasas ahorita vamos a ver si la de adelante también nos la llevamos pero esta yo creo si wey porque pues este está está muy resistente y esta es la mera chulada así como salieron las pinches combis esos son los espejos que debe llevar jefe aquí hay bastantes y de estos desgraciadamente me robaron una caja llena de no manches lo importante es que los haya y este ya no se mueve o como es este pedo si porque ya está bien tiesa esta madre está siendo que lo voy a quebrar esta es la idea que lo rompa y que se va a que se va a y esto está como los tiene que hacer esos espejitos tres cincuenta cuatro cincuenta cada uno mira mis santitos mayores está bien resista madre y no hay ni uno con espejo jefe porque ahorita para regresarnos manejando con uno con espejito estaría toda madre para que firmes los dos coches que se metieron a robar rompieron dos videos ah si ahorita no es como 20 días más o menos chale no si luego les toca también perder va jefe está cabrón y te le va a tocar perder doble vez al jefe porque también aquí va a llevar dos que tres este es el para la del motor jefe así es acá para el motor ah va y este será para la de arriba acá arriba para la escotilla a huevo y esta es la como jefe esa es 7.50 todo aquí es original ahora que si quiere le podemos hacer como al amigo que le gusta a huevo nuevo pero todo chapa que es eso esas son las que me mandaron jefe para una camioneta esa que está muy buena pero pues pero cien varitos jefe ya nos desconociste entonces pero cien varitos jefe nada vamos aquí ya también por eso no la piensa va aquí esta parte ajá la dejaron ahí entonces tenemos que rebajarla si no no entra la chapa ah huevo y se le tiene que rebajar mucho ahí jefe o nada le faltaba tantillo ahí esta que tiene la bolita que es esta jefe ahora sí que la bolita de la palanca que tiene esa es de 4.50 3.50 y como estas jefe porque la mía tienen ahí uno no se que pedo le hicieron pero tiene como un interruptor ahí no se raro no se que pedo ahorita vamos para allá y me dice a ver que tiene y a como está para ver si me animo con algunas piezas de allá pero esta si me la llevo ahí se me la deja a precio cuando una vez me la llevo ya la quito chiquilla esas palancas me la tienen un chingo así la de combi la clasiquita se ven bien perronas y de una vez le decimos aquí al jefe todas las cosas que le hacen falta aquí como esta palanquita aquí el botoncito wey y el que le sabe más o menos wey pues que nos diga cuáles son los botoncitos que lleva y que más le le falta aquí no aquí andaba pensando mis santos que este estéreo hay que hacerlo como un cuadro más largo y que se tenga su estéreo acá mamalón no mis santos de pantallita así que todo lo atrás sea clásico pero el estéreo acá con la tecnología de punta mis santos y unas bocinas tarántula y vamos a reventarlas bien recio ahí va jefe ahí va ahí estoy bien ahí estoy bien que tal mis santos la marca de la casa ahí está una vez se la pongo jefe ahí estamos ahí está mi jefe establecemos aquí el volantito ya lo tenemos el original nada más nos va a recomendar donde restaurarlo así es como cuánto sale más o menos una restauración de este volantito andan de 1500 a 3000 pesos depende del lugar hasta la restauración también es carita va y ese aire es un poco difícil echarlo a funcionar o el aire acondicionado tienes que dejar todos tus sistemas desde el motor hasta acá los calefactores que no tengan fuga porque me habían comentado que era como complicado que las combis tuvieran ese sistema no si lo tienen cuando estaban en su momento bueno pero en la actualidad como que ya es muy difícil que alguien lo tenga todo es muy difícil todo es muy difícil aquí como tenemos varias camionetas que fueron desamoritas entonces se pueden ir sacando todavía ahorita vemos para cuáles me animo y para cuáles nos alcanza principalmente no jefe ya te dije que tu tienes aquí crédito mientras no dejes los papeles de la camioneta voy a seguir insistiendo no dejes los papeles de la camioneta ya con eso ay weo jefe mira aquí está el espejito este de acá como nos lo va a dejar patrón ese en 700 pesos es el original acá de la combi esos ya son bien escasos bien escasos chiquito este y este y este como va jefe como va aquí se siente aquí y sin miedo al éxito ¿cuál está la fina es mía? no chinga patrón no me chinga y entra así a pura presión a pura presión está ya una pieza más una pieza más una pieza más una pieza más y un billete menos a la cartera mis santos ya le pusieron aquí la chapa de la puerta de motor mis santitos y también la de la cajuela mi mai vámonos estos son los brax para este modelo es el 72 a modelo 80 muy bien son mucho más anchos y este relieve que tiene acá es para que ahí se amarre y pudieras remolcar otro coche chino mira mis santos está chingón esto aquí de la de izquierda trae esta madre que es la que dice no jefe así es hay que se amarre y remolcar lo que quisiera no la combi es guerrera no lo que te descompones y te sacan de un apuro no está chido vamos a ponerle aquí la perillita de la luz mi mai esta se ve chida ah si gracias gracias miren ahí quedó ahí quedó mi mai no pues esta más chida no una buena lijadita que puede quedar perrón esa madre esta chida me late hasta si acá oxidada se ve chida ya antañona pero si hay que darle su manita de gato yo creo que las vamos a llevar están caras van a ser las piedras más caras que las vamos a llevar pero creo que ya también va a ser de las últimas caras que se le va a comprar a la nave como las dos defensitas va a ser contando los los de atrás que sostiene la defensa alrededor de 8 baros casi 8 mil baros es un putero pero pues estas al menos si me la tienen las dos defensitas si me la tienen ya traigo un espejito original de esta esta como dice que lo tiene jefe acá para la banda para la banda de 750 casi casi con el dolor de mi corazón aquí está el espejito se ve entero se ve chidito este a ver jefe así es que trabajas si por ensuciarme las manos no no se ve chido no mi mai este igual así de colorcito que tal se ve mi santosa chulada de cabrón y el otro las cejitas de los de los faros de como están jefe las cejitas metálicas esas son hechizas y te convienen las donde venden las repasionales accesorios ahí donde las pero esos nunca salieron de agencia un poquito más para adentro ahí está si no se cae se va a tener que apretar agua yo creo que al otro ya va a ser le compramos una de las más barras y ya conseguimos el espejo por nuestra cuenta mis santos pues ya tenemos todas las piezas que le faltaban a la chula aún quedan muy poquitas piezas para ya conseguirle la gran mayoría se consiguió ya se van a regresar puestas aquí mi mai entonces nada más falta que se las pongan y ahorita ya regresamos con la cuenta final de todo lo que nos gastamos en esta chula que la neta spoiler si va a ser bastante feria aquí en estas piezas originales y nos vamos a llevar una buena lana mis may mis santitos ya se le pusieron las piezas llegamos al final de este video y una vez más terminar bien endeudado con esta combi mi mai porque de las piezas que nos llevamos fueron nada más y nada menos que 17 mil barros de las piezas originales que nos llevamos mi mai la neta es un chingo de feria pues compramos como las más seleccionadas que podíamos ver que para la nave eran las que valía la pena comprar también de las un poco de las más económicas pero aún así fue una pincha la nota lo que nos llevamos banda tan solo de las dos defensas y de las esas madres que soportan la defensa de atrás son 8 mil barros mi mai es una felizota de esas dos piezas nada más así que ya de pieza en pieza ya se fue armando todo la ventana dos tres cocias se le pusieron y que el jefe nos dio precio banda ahí la banda que no sabe nos dirá en los comentarios a ver si si estuvo bien los precios o si el jefe nos la dejó ir con todo y calzón mis mai hay que nos diga la bandita a ver que tal estuvo pero ya les vamos a hacer el resumen de lo que se le puso a mi mai el total de las piezas que le cambiamos se las vamos a decir una vez igual se nos escapa una mis mai pero fueron las dos defensas las de adelante y las de atrás se le compraron los viseles los que van alrededor de la luz mis santos los dos espejos el retrovisor el de aquí el que va a ir en el centro en el interior mi mai el botoncito ese para la luz mi mai el botoncito ese para jalar y que se active la luz también ese que más que más fue mis santos la bolita de la palanca mi mai también fue las chapas la de la puerta la de las dos puertas de adelante la de la cajuela y ah cabrón la de la cajuela y la de la puerta del motor y también la partecita que va donde se recorre la puerta esta madre del otro lado también ya se le compró mi mai ya son las piezas así que mis santos ya casi lo terminamos ya casi está esta chula está quedando como queremos pero nomás nomás se nos pone bien difícil mi mai tan solo ahorita vea cuánta feria fue de venir acá pues la vamos a seguir dando creo que ya nos falta muy poco mis mais así que vamos a esperar a los siguientes episodios porque en uno de esos yo creo que soltamos ya la chula terminadita ya bien pulida con todas las cosas ya colocadas y pintaditas mi mai así que estoy muy pendientes de toda esta serie de videos que nos han acompañado desde hace mucho tiempo nosotros los pasamos a retirar pero ustedes pongan el hashtag ya casi está lista la chula mi mai para que nosotros sepamos que llegaron al final del video y como muestra agradecimiento les demos un corazón soto a mis condenados ya los pasamos a retirar pero ustedes sigan echando todo el certificado de humildad mi mai ustedes sí échenle porque yo hoy no hoy no hubo certificado de humildad mi mai hoy nada la chula 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 Gracias por ver el video